Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos el Honor 20 Lite VS el Samsung J6 Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones Entonces comencemos GENTE Antes de anunciar las características de este Honor 20 Lite, primero debes conocer por si no lo sabías que para cada modelo Honor a menudo hay un teléfono Huawei equivalente. El 20 Lite es la viva imagen del P30 Lite de Huawei. Aunque parezcan idénticos, hay diferencias sutiles. La cámara sobresale mucho menos en el 20 Lite y el borde inferior es curvo en lugar de plano. Como material de construcción tenemos el plástico, y si ya te has acostumbrado a un diseño con respaldo de vidrio y totalmente metálico, notarás la diferencia de inmediato. Las uniones entre la parte posterior, los lados y el frente son claramente visibles, además de tener un notch de tipo de gota de agua en su parte frontal superior muy llamativa. Con todo esto, es obvio que ha habido un intercambio entre la calidad de construcción y un precio accesible, además de no proveer protección contra el agua. La experiencia en mano es buena, en pocas palabras la misma que al sostener el P30 Lite. Cómodo, ligero y una sensación de muy buena resistencia. En sus dimensiones tendremos 154.8 x 73.6 x 8 mm de grosor y un peso de 164 gramos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 mm de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 x 70.2 x 8.2 mm de grosor. PERSONALIZACION El Honor 20 Lite lo tendremos disponible en dos tonalidades, una azul y otra negra. Cabe resaltar que en algunos países encontraremos un tono azul que va degradándose hasta llegar a un tono violeta muy llamativo. Para el Samsung j6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. PERSONALIZACION Para el Honor 20 lite vamos a encontrar los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho, que no presentan ningún tipo de novedad. Por otro lado tenemos que en su parte inferior tendremos un puerto micro USB que es un claro retroceso si lo comparamos con el P30 Lite que trae consigo un puerto USB tipo C. El conector de auriculares jack de 3.5 mm también se encuentra en esta ubicación, que para ser sincero me agrada, pues no soy partidario de utilizar los molestos adaptadores cada vez que deseamos escuchar música. Otro de los aspectos que este terminal tiene es un escáner de huellas dactilares de tipo capacitivo en su parte posterior, con el único objetivo de reducir costos en este terminal, pues la tendencia es a utilizar este tipo de sensor en la pantalla, lo cual resulta costoso para los fabricantes. Aunque la fiabilidad de los sensores capacitivos es mayor, pues generalmente reconocen la huella más rápido que los sensores de pantalla. En el Samsung j6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer uno en la pantalla en todo momento. A la izquierda el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para sim 1 y una segunda bandeja para la sim 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es microUSB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. PERSONALIZACION Para el Honor 20 lite nos toparemos con una única versión de 4GB En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir una de 3 y otra de 4GB En el Honor 20 lite al igual que en su ram contaremos con una única versión de 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256GB El Honor 20 lite con el procesador Key in 710 y 4GB de ram, 2GB más que en su antecesor, el Honor 10 lite. Hay suficiente potencia para un funcionamiento suave en general, pero el terminal se queda sin aliento para los juegos más exigentes. Esto no significa que no puedas ejecutar los últimos juegos, solo que serán un poco más retrasados que en los teléfonos más potentes o simplemente se ejecutarán a niveles de detalles reducidos, es decir con gráficas más bajas. Para un uso diario como correo electrónico, navegación web, YouTube y otras aplicaciones que no sean 3D, el 20 lite funciona de forma más que adecuada con solo algún tartamudeo ocasional, que a decir verdad fue muy poco evidente. En rara oportunidad se apreció. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. BATERIA DE AMBOS El Honor 20 Lite lleva consigo una batería de 3400 mAh que nos logra ofrecer suficiente energía para un día completo, pero no para tareas extra o muy exigentes, como por ejemplo jugar todo el día, utilizar Google Maps para una ruta de viaje, entre otros usos que son un poco más pesados. Obviamente, si lo usas el teléfono de forma puntual para funciones básicas, la batería podrá durar hasta dos días enteros. Una de las desventajas que encontramos es que el dispositivo posee un micro USB como lo dijimos anteriormente, que nos va a limitar el tiempo de carga y velocidad en transferencia de información. Aunque pese a esto, el terminal vendrá con un cargador de 10W en su caja que va a lograr cargarnos el móvil del 0 al 33% en 30 minutos, algo que es rápido, pero no supera a sus rivales más directos. En el Samsung j6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. PERSONALIZACION El Honor 20 Lite cuenta con el sistema operativo Android 9.0 Pie bajo la capa de personalización EMUI 9.0 En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0 que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. PERSONALIZACION Las cosas son muy positivas en el lado comercial del Honor 20 Lite, pues su pantalla LCD IPS de 6.21 pulgadas es grande, lo suficientemente brillante y bien equilibrada. Posee una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 413. Ofrece amplios píxeles para todas las aplicaciones de realidad virtual, mientras que se extiende en las esquinas con la sintonía de una relación pantalla-cuerpo del 90%. Aquí hay otra relación 19.5 a 9, más específicamente esa es la relación de aspecto para este tipo de pantallas largas. Es de resaltar que todavía tendrá que soportar el contenido de video horizontal, dejando bordes negros gruesos a ambos lados, pero es de reconocer que también lo hacen los propietarios del iPhone XS y Galaxy S10. Hablando de eso, este no es el tipo de pantalla que preocupará a los gigantes OLED por la fidelidad del color o los niveles de contraste, pero la imagen que muestra es nítida y precisa. Incluso se puede jugar con la calibración de la imagen en el menú de la configuración si así lo deseas. Para el Samsung j6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5 a 9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas altas, ni tampoco las esquinas redondeadas. Aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente. Aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto pues para mi este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. CAMARA La cámara es un factor importante a la hora de decantarse por un teléfono u otro para la mayoría de los usuarios. En el caso del Honor 20 Lite, vale la pena destacar el eslogan triple lente, triple diversión, con la cual buscan mejorar sus ventas, lo que es ligeramente engañoso. Sí, hay tres cámaras y tres objetivos, pero uno de ellos es puramente para la detección de profundidad que cuenta con 2 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Las otras dos cámaras que completan este juego son una principal con un sensor de 24 megapíxeles y una apertura focal 1.8 y otra gran angular con un sensor de 8 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Esta es una cámara muy buena por el precio, que produce tomas detalladas y bien iluminadas si el sol está de nuestro lado claro está. Con estas cámaras se aprecia una buena calidad y el tono general de las imágenes es la adecuada y justa para cada escena. La configuración de múltiples cámaras permitió algunas tomas de retratos decentes. Sin embargo, solo tomar primeros planos con la cámara normal produjo algunos efectos bug agradables y con más detalles a mi gusto. En la parte delantera obtienes una cámara selfie de 32 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Técnicamente tiene las mismas capacidades de inteligencia artificial y HDR que la matriz trasera, pero aún así resultan disparos muy inferiores. No obstante, los resultados están acordes al precio por el cual encontraremos el dispositivo. Y para finalizar este punto encontraremos que el terminal posee reconocimiento facial, una herramienta útil para desbloquear el teléfono que no tiene problema alguno. El Samsung j6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además su rango dinámico está por debajo del promedio. Incluso los primeros planos son decepcionantes con una reproducción de colores suaves que se puede notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080p y el autofocus está bien, los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. PRECIO El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente. Para el Honor 20 Lite es de $710,000 pesos col que equivale a $3,957 pesos mexicanos que a su vez son $205 dólares que equivale a $186 Euros. Para el Samsung J6 es de $600,000 pesos col que equivale a $3,452 pesos mexicanos que a su vez son $179 dólares que equivale a $162 Euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video. DIFERENCIAS El Honor 20 Lite le gana al Samsung J6 en Diseño, botonera, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte el Samsung J6 le gana ampliamente al Honor 20 Lite en los siguientes aspectos. Personalización y precio En los aspectos que empatan son únicamente en RAM. PERSONALIZACION De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles. Una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!